Te prometen mil cosas y yo no te puedo dar ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué haré si con ella te vas? ¿Qué hará mi alma vacía mi vida si tú no estás? Mi amor es grande por ti y jamás te podría olvidar Te habla con mentiras, borrala de tu vida Eres mi sol, mi aliento y al cien por ciento yo te quiero más No te ama como yo, no te ama como yo No te quiere como yo, te quiero porque nadie te ama como yo No quiero ni imaginar otras manos tocando tu piel Dejala atrás y no dejes que arruine nuestro querer Lo que te dice son cosas que a otro le dijo ayer Solo es una mentirosa y yo siempre te amaré Te habla con mentiras, te habla tu despedida Eres mi sol, mi cielo, por ti me muero Yo te quiero más No te ama como yo, no te ama como yo No te quiere como yo, te quiero porque nadie te ama como yo No te ama como yo, no te ama como yo This dance is called Como yo, choreographed by Roy Verdonk, Eleni de Koch, and Jose Miguel Belloquivane It's a 32 count, 4 will improve a level line dance Section 1, starting with the right foot Side, together, side shot, say, cross, quarter chin to your left, side shuffle Section 2, cross, back, side, cross, back, side, cross, shuffle Section 3, side rock, recover, cross, shuffle, quarter, quarter chin to your left, cross, shuffle Last section, last section, side rock, recover, behind side cross, hit bum right, left, right, left Wease on your left, and you start over again Now let me go to the dance with the counts 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 In this dance, there is a 28 count restart during World 3 and World 8 For World 3, the restart will be 9 o'clock And for World 8, the restart will be 12 o'clock 好, yes, now, I will average a bit ofكموسky TheProduction and event first one ом will commence 第一个八拍右缴开始 旁 relating 变调 旁右角 heading 跨左转 旁屈意 右搦旁左转 旁硫 tutti 第二个八拍 перед the � 유 跨 后 旁跨跨 部 addressed the *** 第三个八拍 旁跨 §aqua passa Edwards 第三个八拍 旁 旁跨 quer whispering 左转左转 左转 Kwā쳐 learning E el capítulo 2 Colón unya Cabo Estoy en grado y empezar Una al materno En el capítulo. Vejo un pequeño En el capítulo Tr dóndems en el capítulo